Un nuevo congelado llegó a la Casa de los Famosos Colombia y esta vez estuvo protagonizado por Julián Cabrera, el hijo de la modelo Sandra Muñoz, quien llegó de manera sorpresiva ante los demás participantes. La entrada del joven se dio por la puerta principal mientras su madre estaba sentada junto a Juan David Zapata en el lobby de la Casa de los Famosos. Al tenerla de frente, no dudó en expresarle todo su amor y le aseguró que lo estaba haciendo bien en la competencia, pero que debía ser amable. Le indicó que la relación es momentánea y que ella era una diva, por lo que no debía conformarse con muy poco. Amor de mi vida, te amo tanto, lo estás haciendo excelente, estamos muy orgullosos de ti, eres una mujer excelente y una madre increíble. Sigue mostrando esa mujer fuerte que eres, pero también quiero que muestres esa mujer amable, amorosa, con compasión, con tacto. Quiero que sigas haciendo las cosas bien. Me estoy cargando de todo, gracias por ser esa madre perfecta que eres, dijo Julián Cabrera, el hijo de Sandra. Por un momento se separó de ella para hablar del deportista quien tiene un romance con la modelo y fue directo a hacerle un reclamo de manera ligera a Juan David Zapata por lo que vive con su mamá. Algo que me enseñó mi mamá es que hay que ser serio, hay que ser sincero, hay que ser honesto, hay que estar puesto para una cosa y no para todo el mundo. El que se enfoca en 10 cosas con el tiempo no llegará a ser nada, entonces métale. Le justificó Julián Cabrera a Juan David Zapata, señores. Finalmente agradeció a las creadoras de contenido digital Karen Sevillano y Natalia Seguramena, más conocida como La Segura por las atenciones que le han brindado a su madre durante el congelados. La participante se movió varias veces, por lo que seguramente será sancionada por esto. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.